Para Felipe, la solución de problemas de accesibilidad en calles del centro de la ciudad de Colima está estancada, pues faltan muchas rampas, pasacalles y reparación de banquetas, lo que sigue complicando el tránsito de personas en sillas de ruedas, ciegas o adultos mayores. Indicó que lamentablemente, la inconsciencia de la gente continúa, pues obstruyen rampas o dejan obstáculos en banquetas, además de la existencia de postes que complican su paso. Señaló que a diario, muchas personas con ceguera o que usan una silla de ruedas o andaderas, se trasladan al centro de Colima a trabajar, y es probable que su tránsito no sea seguro, exponiéndose a un sinfano. No nomás hagan rampas, que nos pregunten a nosotros en dónde hacen falta, porque por el transitar de donde vamos nosotros, hacen falta muchas rampas, muchas rampas. Manuel Pozos, Meganoticias.